... Continúan las peregrinaciones por el jubileo del Santo Cáliz de la Misericordia. En torno a 1.500 alumnos del Colegio San José de Cala Sanz de Valencia... ...junto a sus profesores y familiares peregrinaron hasta la Catedral. Los estudiantes de primaria, secundaria y bachiller... ...recorrieron a pie desde el colegio en la calle Mijermasco... ...y camino hasta la Catedral por el antiguo cauce del río. Una vez en el templo fueron recibidos por Jaime Sancho, canónigo celador del Santo Cáliz. El sacerdote Javier Brines, titular del colegio... ...regido por la Orden de las Escuelas Pías... ...presidió la Eucaristía en la que participaron los alumnos... ...que se prepararon para la peregrinación... ...durante las clases de religión y tutorías... ...con materiales propios y los enviados por el arzobispado... ...a los centros escolares. ¡Gracias! 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 ...